Si estamos agarrados de la mano del Señor, aún con los problemas, con las tribulaciones, pero siempre con el Señor, seguiremos adelante hermanos. Amén. Recuerda una vez cuando Pedro se estaba moviendo, Pedro le gritaba, Señor, sálvame. También aquel ciego de Jericó, aquel ciego que le decía, Jesús, Hijo de la Virgen, ten compasión de mí. Dice que Jesús se volvió y lo llamó. Oye, hermano, oye, madre, el Señor está escuchando tu oración. El Señor está escuchando nuestros ruegos. El Señor que todo lo sabe, que todo lo escucha. Toda la petición que hoy se haga, tenlo por seguro. Que el Señor, tal vez mañana, dentro de un año, no lo sé, pero el Señor siempre cumple su promesa. Por eso, hermanos, hermanos de familia, hay que seguir orando. El mundo necesita de gente que ore, de gente que tenga confianza y que realmente crea que Cristo está vivo. Amén. Creemos que Cristo está vivo. ¡Aleluya! 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 ¡Cristo está vivo! ¡Y Cristo está aquí por nosotros! ¡Glorios! ¡Glorios, hermanos! Los ojos de Dios, ¿verdad? Que somos grandiosos. Gracias. Somos grandiosos. ¡Aleluya! ¡No nos vemos! No quiero caer lo que Dios hizo a mí, por tu amor me vino a presentar. Por tu alma me tiró la pared, por quien me dio un nuevo corazón. No quiero caer lo que Dios hizo a mí, por tu alma me tiró la pared, por tu alma me tiró la pared, por tu alma me tiró la pared, por tu alma me tiró la pared. Por tu alma me tiró la pared, por tu alma me tiró la pared, por tu alma me tiró la pared. Por tu alma me tiró la pared, por tu alma me tiró la pared. Para que te preocupes, para que te preocupes, por tu alma me tiró la pared. Por tu alma me tiró la pared, por tu alma me tiró la pared, por tu alma me tiró la pared. Por tu alma me tiró la pared, por tu alma me tiró la pared. Por tu alma me tiró la pared, por tu alma me tiró la pared, por tu alma me tiró la pared. Para que se preocupe, por mi salvación, por mi salvación, por mi salvación. Gracias. Te agradecemos por el privilegio de habernos dado esta oportunidad de estar aquí. Y hoy, muy especial, Señor, de nuestro corazón te queremos pedir por todas las madres que están aquí, por todas las mujeres hoy en este su día. Madre Santísima, pedimos tu ayuda, Madre María, para que sigas ayudando a caminar a estas madres, que muchas de ellas también tienen problemas, como un día tu Madre Santa con tu hijo. Que veías como, como lo maltrataba. Hoy en esta noche me reza que hay una Madre que está teniendo ese problema. Hoy, Madre Santa, te pedimos que abogues y que intercedas mucho por cada Madre. Para que Cristo, tu Hijo, les dé el consuelo, les dé la esperanza y les dé el ánimo para que sigan perseverando. Señor, gracias, Espíritu Santo, por esta noche. Te pedimos tu gracias que nos lleves como bien a nuestros hogares, que bendizcas nuestros carros. Y gracias, Señor. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias en nombre de Cristo, por la inversión de María Santísima, nuestra Madre, por la fuerza de tu Santo Espíritu. A ti que vives y reinas y que eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.